Estoy necesitando de tu amor Ya tengo el alma enferma de tanto esperar Ven, cuíreme este mal que siento yo Necesito de urgencia tu calor Aplácame este amor Solo te imploro que vengas a mí Y con tus medicinas de sentirme así Unida los encantos de tu amor No dejes que sea grande este dolor Trista y desgarrador Cúrame, no me dejes morirme Cúrame de este dolor que siento Cúrame, adentro voy adentro Cúrame, entregame todito Cúrame, esta goya tan grande Cúrame, esta pena tan grande Cúrame, no dejes que me muera Cúrame, no dejes marchitar Cúrame, si me dejes morir No habría remedio ya Soy como un arbolito que creciendo va Soy como una piedrita en un pedregal Me empuele medicina y tus perras Como se irán curando y crecerán Y nunca morirán Adentro de tus entrañas yo quiero nadar Atada a tus suspiros quiero disfrutar Apriétame en tus brazos hasta ahogar Todo tu amor que me quiere matar Ven, cúrame ya Cúrame, dale de tu calmante Cúrame, este amor delirante Cúrame, he sufrido bastante Cúrame, este amor es azotante Cúrame, mi corazón me quema Cúrame, resuelve este dilema Cúrame, ven quítame esta pena Cúrame, no dejes marchitar Este amor de los dos No me digas adiós Cúrame, 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 adentro muy adentro Cúrame, entrégame en tu libro Cúrame, esta agonia sangrante Cúrame, esta pena tan grande Cúrame, no dejes que me muera Cúrame, no dejes marchitar Este amor de los dos No me digas adiós Cúrame, no dejes que me muera